¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en el capítulo serie de Stardew Valley, la serie más apestada del canal, la serie que a nadie le gusta, la serie que nadie apoya y la serie, una de las series que más me gusta a mí del canal. En el capítulo de hoy, ¿vale? Estamos en el día 10 creo que estamos y tenemos que conseguir muchísimo dinero porque me habéis dicho que el día 13 tengo que comprar muchísima fresa porque da muchísimo dinero, así que nos tenemos que apañar para conseguir ahora pescar o hacer lo que sea para sacar dinero. Pero también, 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 me habéis dicho más cosas como que he tirado la piedra y que soy retrasada mental, bueno a ver, no me habéis dicho retrasada mental pero yo me lo considero porque me decís que he tirado los materiales y soy tonta, pues eso, que no tendría que haber tirado ningún material. Vamos a intentar un poco coger un poquito de todo para ir guardándolo en los cofres y sobre todo sacar dinero, es importante sacar dinero. Bueno, a ver, estamos en el día 10 creo recordar y los capítulos que visteis, Lulu por favor ahora no des el coñazo, ¿vale? Los capítulos que visteis estaban, o sea, espérate a ver que sepa explicarlo, los capítulos que visteis hace un montón ya estaban grabados con lo cual llevo un huevo sin grabar esto y no me acuerdo, ¿vale? Vamos a mirar la tele como siempre, vamos a ver el tiempo, vale, va a estar limpio y soleado todo el día y fortuna, a ver, vale, están de buen humor, ¿vale? Vamos a ver, 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 vamos Sí, 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 yo quiero el gato Quiero adoptarlo, claro que sí Eh, le voy a llamar Lulu, obviamente, ¿no? Como mi gato, Lulu ¡Uy, tengo un gato! Va a ser un buen gato, por supuesto que va a ser un buen gato Porque va a ser mío y lo voy a enseñar Y lo voy a querer, lo voy a animar Tengo dudas del por qué está en... En inglés Ah, vale, es que hay algunas partes que están en inglés Y otras que no están traducidas, ¿vale? Porque aquí lo tengo en castellano Vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? En verdad fui tonta porque puse aquí las cositas Y tendría que haberlas puesta en otro lado Pero bueno, no pasa nada Vamos a vender esto, ¿vale? Primeramente Eh, a lo mejor me hago la plantación aquí Y esa la dejo de lado, ¿no? Porque, no sé Me haré una plantación ahí y esa más adelante la quitaré Porque esta es más cómoda que ponerlo ahí Pero bueno Eh, a ver, cositas que quiero hacer Eh, quiero coger un poquito de piedra y de cosas Porque soy tonta y la he ido tirando Como retrasada mental Pero tampoco me quiero cansar mucho Así que voy a coger un poquito Lo voy a limpiar un poquito A ver ¡Ay! Vamos a jugar dos días hoy ¿Dónde está la regadera? Que tengo que ponerle agua Chan, 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 chan Vale, no tiene... Ah, pues tampoco he tirado la piedra Si la tengo aquí la piedra Eh, tampoco la he tirado toda, eh Que me habéis dicho aquí Que soy el ogro Jolín Vale, eh Vamos a ir a rellenar la regadera En cuanto Ahora Estoy un poquito constipado hoy otra vez Creo que se me nota bastante Así que no lo toméis en cuenta Vale Eh Eh Conforme terminemos esto Voy a coger y voy a Y voy a ir a por pescaíto O a la mina Porque como tenemos extra de suerte Voy a ir a la mina a lo mejor Vale Aunque realmente creo que nos va a valer más pescar Y voy a comprar también un poco de... Es que no sé comprar semillas Porque... Porque nada ya está el día que toca Entonces tenemos algo que plantar aquí Eh... No, no tenemos nada que plantar Vale, voy a dejar la regadera Me voy a llevar la espada Por si acabamos yendo a la mina Y, y, y Nada, me llevo la espada Y el pico por si acá Por si acá Vale Vámonos a buscar Eh... Pececitos Vamos a ir a pescar un poquito Y no me quiero gastar Vamos a ver por aquí Si encontramos plantitas y tal Aunque quiero dejarme una de cada Mira Mira, 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 mira Me iré guardando una de cada Por si acaso Porque me habéis dicho que Es importante que me deje una de cada Por si lo que sea Porque más adelante tenemos que Tenemos que Coger y hacer como Misiones y cosas Y nos piden un material de cada Esto no sé si es una planta para coger, ¿no? Vale Eh... Vamos directos al sitio este del pescaillo Que por cierto no me acuerdo dónde es O sea, ya estoy off A ver Me estoy... Me estoy chocando con todo tal cual Como si fuera una tonta del culo Vale Chuchuchuchu Ay, ya sé que se me ha olvidado coger Tengo que volver a casa Porque tengo retrasito mental Eh, con la... No sé si es con la azada O con qué es Eh... Salen como unas cositas en el suelo ¿Vale? Que me habéis dicho también Y si les pego Pues salen O sea, son como una especie de gusanitos O no sé qué Que yo le doy Y me dan cositas Entonces, Dios mío Me están saliendo unos gallos Que de verdad lo siento Eh, me estoy perdiendo O estoy yendo bien Estoy yendo bien De verdad siento los gallos Que me están saliendo Estoy... Estoy sufriendo por mi vida Vale Eh... Lo que estaba diciendo Eh... Si le das al suelo No sé si son estas cosas ¿Ves? Son estas cosas Si le das al suelo Pues te dan... Te dan cosas chachis Vale, gracias por sonar Ambientador Y... Nada Hay que mirarlo Dios mío Me choco con todo No sé jugar Tengo un problema Vale, creo que es con esto O con esto Con esto Creo que es con esto Vamos a probar Y si no vengo Y cojo otro material Aunque estoy perdiendo Casi toda la mañana Haciendo el retrasito Venga, vamos Podría haber dejado estas cosas Pero soy tonta ¿Ves? Es con esto Bien Vale Eh... Ahora sí que sí Vamos a bajar Y vamos a ir a pescar Aunque soy un poco tonta Y me he venido con todas las cosas En vez de dejarlas Pero bueno Mira, ¿qué le voy a hacer? Uy, escucho una puerta Chan, chan, chan A veces se me hace raro comentar este juego Porque como me la paso andando Yendo a los sitios Es como... ¿Qué hago? A ver Eh... Ya estamos en el sitio de pesca A ver si vemos... Hay como también En la parte de la pesca Hay como... A veces salen como unas... ¿Cómo no te decíslo? Como unas olas especiales Y si le das Pues te dan cosas mejores O algo así Me habéis dicho Es que no me aclaro mucho Vale, a ver Venga, vamos a pescar Chan, chan, chan Oh, qué bien Unas gafas rotas Es lo que quería Ay, Dios mío Odio pescar En serio Me pone muy negra Vale, venga, venga Entras Esto hay que darle click Todo el rato Y estar pendiente De que no se escape Y es una mierda Porque tienes que estar ahí Click, click, click Y se va muchísimo O sea, no es que sea Súper recto Sino que se va un montonazo Para los lados Oh, qué bien Una Coca-Cola De hecho me la tomaré Seguramente Si veo que mi energía Se va a la caca Uy Me he equivocado De botón Chan, 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 chan Vamos Jolín Nada, aquí no cojo Nada importante Venga No sé qué decir aquí Porque como estoy esperando Venga, va Y lo complicado que es esto Dios mío Venga Dos del mismo Pero bueno Mientras sea pescado Y se lo pueda vender Al hombre Me da igual Venga, venga, venga ¡Ay, Dios mío! Dios, me está haciendo el lío ¿Eh? Uf Esto Esto Me lo voy a comer Vale, voy a cerrar la ventana Un momento Porque está sonando muchísimo ruido Y no sé si lo estarán cogiendo Así que ¿Qué haces saltando así? Por el cordón Vale, chicos Pues ya estoy Sigamos Pescando Todos estos pescados Se los voy a dar al tío ahora En la tienda Jolín 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 Con lo bien que iba Qué complicado es Venga Vamos Ahora me voy a cambiar Uy, me he equivocado Me voy a cambiar de sitio Espera Voy a ir primero a este hombre Y se lo vendo Hola Ah, vale No se lo puedo vender aquí Al momento Vale Más adelante Compraremos una caña Mejorada Ven Ven aquí Tengo misiones ¿Qué misiones? Ya que has quedado Me puedes fundir algo Y mientras Se coloca cinco piezas De cobrir una pieza Vale Eh, a ver ¿Qué significa esto? Porque tiene como una estrella No lo sé Bueno Ponía que podía fundir Podía fundir metal Pero bueno Que no me he fijado bien Así que ahora lo leo Tranquilamente Porque ahora quiero pescar Porque tengo que sacar mucho dinero Que me lo habéis dicho Porque tengo que comprar Un montón de semillas de fresa El día 13 Dios mío En serio Otra cosa Por favor Venga, venga, venga Entras, entras Bien, vale Oh no Le he tirado En vez de En vez de comérmela Comérmela O sea, la lata no Sino beberla Allí hay un esto Pero no sé Si lo voy a poder coger Ahí va Ahí ¿Qué es este pez? Este pez Este pez Mirad como se me resiste Mirad como estoy estirando Bien Es que tengo mil peces iguales Ay, esperad Esperad Que esto no Voy aquí Vamos Está en cuenca Pero bueno Venga Pues nada Súper complicado este A ver Que no Que en verdad Es súper fácil Pero me estaba Haciendo el lío Ahí Estoy cogiendo lo máximo Adiós, hombre Vale, es que son las 5 ya A partir de las 6 Me habéis dicho Que salen cosas raras Espérate Esto Lo voy a tirar a la mierda Esto A la caca Venga, va A partir de las 6 Me habéis dicho Que salen cosas guays Vamos a ver Si es verdad Aunque no son las 6 Todavía Pero Ey, ey, ey Venga, venga Cojo el tesoro Y el pescado Cojo el tesoro Y el pescado Cojo el tesoro Y el pescado Bien Bien ¿Y el tesoro qué era? Eh Oh Puedo abrirlo Es un geodo Wow Es un geodo En plan de estos De agua Especial ¿Qué cojones? Ahora lo miraré Bueno En este capítulo Tal vez no Lo veré en el siguiente O sea No, en este capítulo Pero en el siguiente día Dios mío ¿Qué me pasa? Venga Tanto de que salen Peces especiales Me está saliendo Todo el reto el mismo Eh Venga Venga Venga, venga, venga Es que me encanta Cómo se pone en tensión La La caña de pescar Oye Todo el rato Sardinas ¿Qué es esto? Venga, va Este seguro Que es especial Dios 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 Contrólate Vale Venga Venga Vamos Venga ¿Qué es esto? No Esto fuera Por favor El último Ya La última vez Que me dedico A hacer esto Venga No No Quiero el tesorito Pero no va a subir Tengo que hacer esto Para que suba Venga Sube Pero sube Desgracia Me quedo Me quedo sin tesorete Venga Va Ahora Como que pesca Muchísimo más rápido ¿No? Creo que voy a subir Además la habilidad De la caña Buah Estoy pescando Todo el rato Vale Estoy demasiado Cansada Vale Nos vamos a casa Que estamos cansados De tanto día de hoy Vamos a vender Todos los pescados Mira Yo creo que No están a mal A ver si podemos Si nos pueden dar algo ¿Es por aquí? Sí Oh Quiero darle a eso Espérate Vamos a tirar esto Bueno ¿Qué es esto? Vale Se usa en el castillo Para construcción Vale Pues bien No creo que pase nada Por irnos No me acuerdo a partir De qué hora Creo que eran las 3 de la mañana Que no me podía ir a dormir Creo que estoy yendo Súper mal O no No lo sé No sé qué es este sitio Pero para nada Ah vale Tengo que subir por ahí Y estoy subiendo Por la parte De abajo De la granja Vale 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 Ya me he ubicado Vamos Ya tengo que esquivar Todo esto Venga 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 Que estamos ya Que estamos ya Vale Vamos a ver Cuánto Hemos conseguido Hoy Vale Con todo lo que hemos puesto A vender Bueno Pues nada Vamos a dejar aquí La planta Y vamos a dormir Ay gatito Guapo ¿Quieres dormir Por esta noche? Venga va Por favor A ver He subido uno de pesca Bien Bueno 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 Más o menos Es lo que quería conseguir Así que estoy bastante contenta Ya tenemos casi los 3.000 Muy bien Vale Ahora vamos a hacer lo de siempre Todas las mañanas Ver el reporte este del agua Vale Mañana va a estar todo el día lloviendo Vale La suerte no va a estar de nuestra parte Hoy me cago Vale Y todavía no tenemos ninguna para recoger Imagino que mañana sí Y mañana ya tendremos 3.000 y pico Vale Pues no sé qué hacer realmente en este capítulo Porque si no va a estar la suerte de nuestra parte Pues no sé Lulu por favor ¿Puedes parar de hacer ruido cariñeto? Gracias Vamos a regarlo esto hoy Mañana Lo bueno que tenemos mañana Es que podemos dedicar todo el día Si de verdad tenemos suerte A ir a la mina o lo que sea Porque ni siquiera tenemos que perder el tiempo por la mañana ahora A coger y Y vender cositas O sea A coger y regar las cosas Porque ya se regarán solas Así que Bueno Estamos a día 11 Bueno Lo de mañana ya Será en el capítulo siguiente Y también veremos el día 13 Que es la fiesta de la Pascua Me habéis dicho Y que es súper guay Porque podemos ganar un gorrito No sé qué Vale Tengo bastante ilusión A ver si me toca Pero bueno Ya se verá A ti te voy a regar Guapetona Que ya tiene un te regado El otro día Vale Vamos a ver qué dice la carta Oh He perdido mi hacha favorita Si la encuentras Por favor Devuélvemela Insofacto Vaya Tienes Llevo bastante tiempo sin ella Vale Si la encuentro Me da Vale Oh qué bien Vale Pues en el capítulo de hoy Nos vamos a dedicar a buscar el hacha Que además es algo que me habéis avisado ya Así que me hago una idea De por dónde puede estar Me dijisteis que estaba por abajo También me habéis dicho que sale como una gitana O no sé qué Por ahí abajo Pero nunca me he parado A mirarla Que sale los domingos O no sé qué Vale Vamos a coger también Vamos a dedicar a coger un poco de piedra Y materiales así Basiquitos Para limpiar Esto Cógete Gracias Ay el hacha no la he cogido Ven aquí A ver Ay tenemos que bajar esto Recordadmelo Porque tenemos que bajar O sea bajar no Si no ir al Al pavo este Y coger Y que nos lo abra Y a ver si da algo especial Que seguro que es algo para donar al museo Eh hola Ah vale Que le estoy pegando con otra cosa Y estoy gastando energía Lerdamente Vale Mira voy a dejar esto ya Bueno pues a ver Qué vamos a hacer hoy Vamos a bajar por aquí Y vamos a ver Qué hay Es que me habéis Spoileado un poco Las cosas que tengo que hacer Eh Muy mal A ver Voy a limpiar un poco De paso esto me gustaría Ir dejándolo limpio Porque Así tenemos el camino Un poco más Despejadito No A ver si podemos encontrar El hacha hoy Y no nos hace falta No nos hace falta Conseguir nada Para el capítulo siguiente Puesto que ya Tendremos el Esto que es Espera Esto que es No Le voy a dar Por curiosidad Oh Vale Vaya cacota Pero yo que sé Me ha hecho Ey Porque está cerrada Quiero explorar Las alcantarillas Las alcantarillas Sí Vale Piensan que O sea Que el chico este Que nos abre las cosas Que es el que tiene la llave Ah no El tío del museo Me he equivocado De pavo Eh ¿Por qué ¿Por qué piensa eso? ¿Por qué piensa que tiene la llave? Eh Vale Vi una Llave vieja Y Una grande llave vieja Que En su En su bolsillo una vez Vale Que es una llave perfecta Prácticamente Para abrir esto Vaya ¿Qué es eso? Ay Se han acojonado Hay algo moviéndose dentro Dios Qué asco A ver A ver Voy a explorar Qué miedo Qué miedo Qué miedo Uh Me ha dado un lagazo Aquí Extraño Estoy también mirando A ver si encuentro Plantitas Y cosas En plan Especiales Me dijisteis que estaba por ahí Oh Cositas gratis Vale Eh Yo todo esto Lo que vaya consiguiendo ahora Pues me lo voy a ir guardando Me voy a explorar Bastante esto Porque creo que no he venido nunca Así que es bueno Todo esto me guardo una de cada Porque me lo habéis dicho Es que encima me lo habéis dicho Así que No voy a ser tonta De coger y venderlo Como hice Porque Luego me decís Que Que porque lo he hecho Vaya Eh Creo que aquí no hay nada Ahí hay una torre De magia rara ¿No? ¿Se puede entrar? Vale Está cerrada Y puedo escuchar algo dentro ¿Qué es esto? Oh No puedo cogerlo Vale Pues Me dijisteis que el hacha Estaba por aquí ¿Vale? Que me lo spoileasteis un poco Pero bueno Yo voy a ir buscando Imagino que se verá en el mapa O sea No en el mapa Sino en el suelo Se verá Se verá tranquilamente Yo que sé Que Ey ¿Por qué me deja aquí? Me cago en porque llevo la caña de pescar Y gasto energía Tontamente Estoy viendo cosas que no había visto nunca Es guay Eso Vale Esto nada Vamos a subir Y aquí tampoco hay nada A ver si encuentro plantitas o cosas Y me mola la idea de De encontrarlas Porque Jolín Si luego me van a poner misiones con eso Pues Pues mejor ¿No? Que las tenga Ey 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 Ven para acá Mírala Mírala Dios mío Menos mal que tengo A los grandes Spoilers Que me dicen Donde tengo que ir A coger las cosas Vale Tengo que ir a casa de Robin Que no me acuerdo Donde vivía la chica ¿Vale? Entonces Creo que vivía Encima de nuestra casa Supongo que tengo que ir a su casa A devolvérselo O no hace falta Vale Robin ha perdido su hacha favorita La última vez que recuerdo Estaba usando Estaba tarando madera Vale En la rancha de Marnie Que podría haber visto Perfectamente Donde vive Y entonces saber Que era más o menos aquí Pero vaya Que es que está aquí Menos mal que me dijisteis Que estaba abajo Aunque te indicase Que estaba más para arriba Eh vale Vale Y la casa de Robin es ¿Dónde está la casa de Robin? Lo tiene que poner por aquí ¿No? La casa de Robin está Es esto creo Así que Venga Vamos a darnos prisa Que se está pasando el día Lo tonto Oye Oye que guay ¿No? Que he conseguido aquí Uno de cada cosa ¿Quién es esta? Creo que está Robin ¿No? Esta es Lea Lea A ver Dios mío Llevo media hora De capítulo grabado Eh Vais a Vais a odiarme Por hacer tanto capítulo 200 de orito gratis Chicos Bueno gratis no A ver Hemos tenido que encontrar el hacha Pero bueno Me siento orgullosa Eh A ver ¿Podemos pasar por aquí? Sí Podemos Vamos a dejar primero Las cosas en casita En el cofrecito Las cosas que hemos encontrado La Dandelion Y eso que me habéis dicho encima Que la Dandelion Es bastante importante Porque te la piden Para no sé qué crafteo Voy a dejarlo todo aquí Y vamos a ir para arriba A ver si encontramos La casa de Robin Que creo recordar Que sí que sé dónde es Pero bueno Por si acaso Ey aquí se podrá entrar Ahora luego lo miro Y de paso Voy a ver si veo más cosas Por el mapa Y las cojo también Porque son importantes Mira Como esta Y como esa Madre mía eh Estoy hoy que Que lo regalan hoy Vale La casa de Robin Creo recordar Que era esta De hecho Así que voy a ver Si tengo suerte Y es esta Sí Ey ¿Qué tal? ¿Trabajo? ¿Ido bien tu trabajo? Encontré mi hacha Qué bien Tal Muchas gracias Vale Pero quiero el dinero El dinero O sí Como Qué bien sienta ¿No? Cuando te dan dinerito Vale Pues 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 Como no vamos a tener Mucha suerte Vamos a ir al Al tío este Que te abre Ese herrero ¿No? Al herrero Y a ver qué nos da Dios mío Por aquí no puedo ir Así que soy un poco tonta Y vamos a ir por el otro lado No sé si vender una de estas Ay Digo ¿Quién ha salido de ahí? No sé si vender una de estas También de paso Pues vamos a mirar las basuritas A ver si hoy dan algo Algo especial ¿El minero dónde era? Vale Me da mal rollo Que llegue tarde Y que lo cierren Y no me dé tiempo Nada Ay no me acuerdo cómo ir Es que estos caminos Te lo indican todo Tan así Que no Que no me aclaro luego Esto te lleva No esto te lleva No Venga vamos 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 Minero Hola rubiales Es aquí Y cerraba a las 6 Así que creo que me da tiempo No Este es el del museito Y el minerito está aquí El simpático Que me va a abrir Las piedrecitas Porque Porque es muy majo Wow ¿Qué es esto? Vamos a ver Vale Vamos a ver Eh Oh basura Que bien Es lo que querían Vale Entra 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 Me cago en Oh dios mío Que quiero entrar Y no puedo entrar Ahora Dios mío Donar Donar Nos quedan dos cosas más Para donar Y nos darán recompensita Vale ¿Qué pone aquí en este libro? Vale Es un libro perdido Eh Si donamos dos cositas más Nos darán recompensa De 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 plantas En plan Cosas para plantar Nos dan semillas Bastante chachis Así que bueno Eh Son las 4 de la tarde No sé si puedo hacer nada más Es que ir a la mina Como han dicho Que vamos a tener Que la suerte no va a estar mucho De nuestra parte Y que va a ser un poco caca Pues Pues no sé si ir Realmente Creo que voy a Ponerme Uh Es basura Me cago en Creo que me voy a ir por aquí Por el mapa A investigar Un poquito Antes de ir a casa Y a ver si consigo Consigo alguna plantita O algo diferente Eh Creo que aquí Ya es donde hemos mirado antes Y que aquí no va a haber nada O eso O me voy a casa Y me pongo a coger Pues un poquito de De piedra y de tal Para guardar Eh Tengo una misión aquí Que dice Ya que has creado un horno Puedes fundir algo de metal Según las construcciones de Las instrucciones de Clint Si colocas 5 piezas de cobrillo Y una pieza de carbón En el horno Podrás producir una vara de cobre Vale Si lo hago Me dan algo Simplemente Bueno Pues voy a probarlo Simplemente Creo que tengo cobre De hecho Creo que tengo todo Lo que me pide Así que lo vamos a mirar En un momentito Eh Esto es algo No No era nada No era nada Pasa Vale Vamos a mirarlo Tranquilamente La basura esta No sé si me van a dar algo O no sé si Es que no sé si guardármelo Como me decís Mira yo me lo guardo todo Como me decís que lo guarde todo Pues yo Voy a haceros caso Y lo voy a guardar todo Y esto creo que una puedo vender ¿No? Ya 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 pensando lo mejor Pues una puedo vender Vale La piedra la vamos a guardar también Y que acabo de decir Que iba a hacer Se me ido Se me ido La flapa Mucho O sea No sé que iba a hacer Creo que quería coger Un poco más de material De por aquí Ey ¿Qué le pasa al gato? Está muerto Hola Ah vale Vale Está durmiendo ¿Qué es esto? Oh tía ¿Qué es esto? Tengo que ir a por el libro Coñe El otro día Me salió una misión De un museo Que estaba Que estaba como Ey 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 Y había un libro Eh Has encontrado un libro perdido Vale La colección de la librería Se ha expandido Vale El tema está En que yo cogí Buah No sé si estará cerrado Qué mala suerte Que era centro comunitario Que de hecho Creo que estoy yendo mal Vale Y no lo vi O sea No me di cuenta No lo vi Y Y se me fue la flapa Dios ¿Dónde era? ¿Dónde era? No me acuerdo Dónde era Joder chicos Pues lo hago en el capítulo siguiente Si o si Es que se me ha ido la flapa Totalmente No recuerdo Dónde era A ver Era para allá Pero como se sube No recuerdo Dónde era Que me dijisteis Que tenía que coger el libro Pero es que Os lo juro Se me ha ido Se me ha ido la flapa Muy fuerte Del tema del centro comunitario Era esto Era esto Vale vale Pues vengo ahora Me dijisteis Que estaba en una sala Y que no lo había visto Pero es que no lo veo Míralo Míralo Vale no entiendo Ni papa No sé si tengo que hacer algo Cogerlo o algo Pero No 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 consigo Tampoco se rompe Pues no sé Simplemente era Mirar ese libro En teoría No sé No sé No sé No sé Voy a dejarlo ya En este capitulín Me voy a ir a A la camita Y ya para el siguiente Veremos Vamos a ver Que conseguimos Ya tenemos los 3000 El día 13 Tengo que ir automáticamente A comprar fresas Entonces eso me toca acordar Porque para el capítulo siguiente Tendré que comprar fresas Porque me habéis dicho Que da muchísimo dinero Y nada Yo creo que Me dijisteis que ya casi Un tope de unos 3000 Para poder comprar Más de 30 30 o más Así que bueno Estoy bastante contenta Vamos a irnos a dormir A ver Ah voy a intentar Es pronto Bueno a ver No es pronto Pero Tengo A ver No sé si se hace con esto O no lo sé ¿Cómo uso el horno? O sea Vale Me tenéis que explicar Cómo usar el horno De verdad No sé usarlo Voy a dejar las cosas aquí Otra vez Vamos a ver Qué hemos conseguido Hoy Que creo que No sé si he metido algo A vender O no lo he metido No sé qué he hecho Con mi vida Pero bueno A momir Venga Ya está Y bueno chicos Pues ya estamos En el día 12 Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Espero que apoyéis mucho La serie Que dura casi 40 minutos El vídeo Por Dios Matadme Y nos vemos En el siguiente Hasta la próxima Chao chao Mua